muy buenas tardes a todos bienvenidos a su programa de café psicoanalítico hoy viernes viernes de café con un tema y una película muy interesante que todavía sigue en el cine para grabar que sigue sigue estando la sigue viendo las personas y porque tiene tiene lo suyo y que bueno antes que nada nos presentamos por favor de buenas tardes gracias por acompañarnos mi nombre es adet yañas y espero que les guste mucho programa gracias daniel muy buenas tardes les habla daniel ibarra gracias por acompañarnos en esta tarde de café con esta película que pues ya se ha introducido un montón de círculos muchos hablan de ella y hasta estuvo de moda ahora para halloween el disfraz este edgar por favor hola qué tal saludos a todos muy buenas tardes pues sí ahora sí una muy buena película bueno a mí sí me gustó entonces pues vamos a analizarla este espero les guste y nos acompañan con sus comentarios preguntas y todo lo que tenga que ver con la película saludos a todos gracias sí bueno como bien bueno saludos al doctor gerardo como bien vieron la película de la sustancia la sustancia este una película bueno que tiene muchos significados muchos simbolismos también hace muchos homenajes a otras películas tantas entonces bueno y habla de de algo muy bueno muy actual yo entre uno de sus temas que tiene que ver con la vejez el miedo a la vejez el la idealización de la de la juventud el los la problemática que hay en las bueno tanto redes sociales a hollywood la televisión del gusto y la y el consumo de la belleza en el amplio sentido de la palabra y bueno más psicoanalíticamente también habla sobre el goce y habla sobre el ominoso y sobre el doble también de desde la teoría freudiana entonces bueno tiene muchos aspectos muchas teorías que se pueden explicar por esta película y bueno la película trata de una una artista de televisión que va perdiendo su juventud y la quieren reemplazar no entonces al al reemplazar la deseo otra vez volver a esta a la farándula pues a la televisión a ser admirada a ser querida pareciera que no tuviera nada más más que eso una vida como muy vacía que también eso va a ser que busque o se salga de la ley no busca esa parte del goce bueno al fin de cuentas algo el goce siempre va a estar fuera de la ley por esa razón es la parte que está oculta que nadie sabe nada pero como más o menos es ya también como una alusión a las drogas al fin de cuentas también esa parte tanto las drogas permitidas como las drogas no permitidas o las drogas más duras es tipo el fentanilo tipo bueno lo que ya saben entonces también no va a buscar esa solución mágica ese producto milagro que hará volverla joven pero en este caso va lo que va a producir esta sustancia que no tiene nombre que bueno que no tiene nombre porque da porque puede caber muchas cosas ahí en la en la sustancia como tal es todo puede caber todo lo malo todo lo todo el goce al fin de cuentas una la 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 sustancia lacaniana que es el goce entonces ayuda a que a que todo quepa ahí no entonces esta sustancia hace que aparezca un doble un clon mejorado de ella y la condición es que sean siete días y siete días no una semana y una semana en donde van a aparecer y aparece una y aparece la otra parece la la chica bueno y aparece la la joven buenos elisabeth y su y y bueno habrá problemas porque no siguen las reglas ciertamente es parte de de no seguir la regla bueno si se salen va a buscar una una solución bueno mágica hoy está que no saben lo que significa que es estar dentro de las reglas y eso mismo hace que este se salga de control esta 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 solución o esta es esta decisión de la personalidad si le quieren llamar y bueno habrá problemas y hasta que se enfrentan las dos partes no en en la misma caja de la sustancia parece que que son la misma no que los dos son una y que lo deben de respetar y hasta eso que se que que ni eso pueden hacer para respetar no y también se pudiera decir que esta parte o de la contraparte es todo la parte de la enfermedad o de las patologías que las personas pueden tener tanto puede ser a nivel de las psicopatologías por supuesto a nivel de la de las patologías físicas o médicas que está dividida la persona en dos y necesita esta sustancia este medicamento quizás también hay una como alusión a lo que es el la la diabetes con la con la insulina no que tiene que que necesita la la persona enferma de la insulina para poder estar bien y tener ese ideal de vida que quisiera que ya no se puede tener quizás por la enfermedad quizás por la por la edad o por las dos cosas al final no entonces es una lucha es un deseo al fin de cuentas un deseo de querer tener esa grandiosidad que se tuvo cuando era joven o cuando era sano alguien y ese ideal de que bueno quizás cuando se cumpla o cuando se obtiene esto la persona pues va a tener este conflicto de que va a aparecer al fin de cuentas la realidad y le va a llevar a ver va a tener consecuencias este des este desear fuera de la ley y por esa razón cuando la trama de la película que termina mal ciertamente y que y que bueno aparece más sangre o hay más sangre en los noticieros que en la película yo no sé por qué le dijeron que era algo así gore y dos cuando no tiene nada que ver no es algo mínimo pues algo cómico le quieren llamar pero nada que ver con 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 que sea sangrienta y horror no sé qué le ponían body no sé qué tanto pasa cuando dice él es lo mínimo necesario pero bueno de esto se trata y continuamos por favor de tierras tan amable gracias bueno así como comienza con el doctor inicia la película con una mujer elisabeth que ha dedicado su vida a ser el de ser el falo no esta actitud histriónica histérica que en su vida ha girado alrededor de eso entonces cuando ella es ya no cumple con los requisitos para ser atractiva en el mundo actual porque pues obviamente el mundo va cambiando ya no es físicamente lo que solía ser entonces hay necesidad de una de una sustitución en esto afecta precisamente a su yo ideal y hay una una depresión narcisista precisamente por la caída de su yo ideal si no soy hermosa perfecta con un cuerpo espectacular famosa y todo entonces no soy nada y aquí es donde ella busca ir en contra de la ley sería la ley de la naturaleza la ley del envejecimiento está yendo en contra de la naturaleza y me parece muy significativo el inicio el cuando ella tiene esta caída de su narcisismo que lo primero que hace es romper su propia imagen y nos remite al estadio del espejo ella rompe y curiosamente rompe su imagen a partir del ojo la vista entonces ya no se complace con verse ella misma y a pesar de que tiene un tributo en su propia casa en frente de su casa está el espectacular y todavía en el lugar donde trabaja está lleno de imágenes de ella vemos cómo estas imágenes en el transcurso de la película se van sustituyendo por la de eso por eso que viene a ser la la mujer que tendría que sustituirla para poder cumplir con ese objetivo con ese ideal que ya tiene con ese falo simbólico el cual no está y pues también imaginario que no puede cambiar y que por lo tanto la lleva a deprimirse frustrarse enfermarse y finalmente recurre a lo mágico que es la sustancia y pues de aquí a partir de esto se detona el goce que ya les es imposible frenar en esta lucha entre las dos mujeres porque las dos quieren eso al final de cuentas es la misma mujer entonces ella misma va a buscar en ambos momentos de vida pues tanto la joven como la la como Elizabeth busca tener esta esta fama este éxito y el reconocimiento y la vista de todos entonces ahí es donde empieza la competir la competencia entre ellas y que lamentablemente termina en una tragedia gracias bueno gracias justamente no también pensaba en esta parte de lo fálico del brillo fálico que justamente Elizabeth Sparkle ese es el nombre no como que tiene que haber en relacionado con el brillo con el detalle ahí llamativo y entonces es el Elizabeth quien está perdiendo su brillo fálico ante los ojos aquí habría que preguntarnos ante los ojos de quién representados yo creo que todos o representados a la sociedad en general en Harvey que es como el productor del programa no porque si tal vez preguntáramos persona por persona si le seguía siendo atractivo a esta mujer habrá quien nos diga que sí habrá quien nos diga que no habrá quien nos diga pues ya está muy vieja o a quien se le siga le siga apareciendo una una famosa muy muy guapa no la cuestión aquí es que quien tiene el control acerca del programa es este este tipo Harvey y para él ya no le es suficiente la belleza no y de hecho este personaje que a mí sí en lo particular cuando salen estos detalles en la película cuando están comiendo y en el como enfocan el como está comiéndose esos camarones y con la boca abierta y las patitas de los camarones le salen de la boca y se produce y produce una especie como de asco pues es el representante justamente de un de un goce de un devorar sin un límite y sin pues realmente sin un sin un control no devora las cosas y así mismo me imagino que durante años pues estuvo devorándose a la figura de Elizabeth hasta el punto en el que ya no le encontró ese saborcito para seguir explotándolo y entonces necesitaba alguien más justamente la película inicia o la trama de la película inicia cuando ella es despedida porque ella va a presentar su programa como todos los otros días y resulta que es su cumpleaños y entonces aquí la cuestión de la edad aparece ya como el elemento importante el elemento por el cual ella va a ser descartada y no precisamente por otras cualidades sino simplemente no eres bella estás vieja ya no nos funcionas entonces ahí nos vamos la manera en la cual también se deshacen de Elizabeth es importante para el cómo ella va a tomar o cómo ella va a afrontar esta vejez esta dinámica esta problemática que se le presenta porque tal vez le hubieran mencionado desde antes le hubieran ofrecido un programa diferente le hubieran ofrecido este no sé algo en particular le hubieran avisado con tiempo simplemente la cuestión es que no ese mismo día la corren y ese mismo día sin explicación alguna ella intuye imagina que su edad que su belleza entonces es que ella empieza a darle mucho por ese lado al ratoncito en la cabeza a saber que ella ya no es lo que se está esperando me gustó muchísimo la película aunque debo decir me parece como desde la premisa ya uno va enterándose de qué se trata desde el tráiler de la película uno más o menos ya se imagina cómo es que va a terminar la película pero al final nos está reflejando no sólo las vivencias en lo individual de las personas de todos nosotros no sólo la cuestión de la belleza o de la edad pero siempre este querer ser deseado este querer ser visto por los demás lo vivimos todos de alguna manera en día a día no pero también en el cómo en lo macro en la ciudad también tenemos la necesidad de ver estas personas que nos demuestren algo que queremos ver entonces nos lleva desde lo micro a lo macro en este fenómeno del brillo fálico en el cómo se pierde y en el cómo estamos buscando este este famoso brillo no edgar adelante gracias dan y es interesante eso eso que mencionas en cuanto a cómo es que la despiden no y también si hubiera sido como bien dices en otros términos no porque ya se da cuenta dentro del baño que va a ser despedida que ya no sirve o sea que ya no es utilizable para el producto televisivo para el cual estaba necesitando en ese en ese entonces y esto pues de marca lo que es el gran otro no de la actualidad un gran otro gozante en un gran otro perverso que está en necesidad de de sexualizar de más las cosas porque si bien este elisabeth puede ser una una dama ya madura demasiado guapa si bien no es atractiva para el público que en este caso necesitaba harvey porque empieza a ver que pues obvio está ya no es el público que necesita entonces el problema también se me hace de de parte de elisabeth de no situarse donde debe de estar es una una persona alta que debe de entender las etapas se supondría de la vida en lo cual ella no no lo toma de ese modo porque si bien vemos que si es despedida pues la vida no acaba ahí ya la vida tiene otras etapas por las cuales tú trabajar el problema aquí es que también es 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 como si le hubieran dado una patada este para correrla y también eso es un golpe narcisista que recibe ella si ella siendo una persona de la fama porque cuando empieza la película se ve que está su estrella súper bonita cuando la empiezan a hacer ya siendo famosa siendo famosa empieza el debacle no empieza la decadencia de lo que viene a ser en este caso pues los famosos que todos todos tienen no obvio está todos los famosos empiezan pues muy bonitos muy bonitos muy bonitos y empieza a crecer pues ya no tienes el protagónico no ya te empiezan a dar papelitos ahora sí de pues de abuelito de viejito y pues entonces todo eso hay que entenderlo no el problema aquí es que si no se trabaja con eso no se entiende y es donde recae ahora sí que estos golpes narcisistas que recaen en el goce que es este de donde empieza el problema no lo que empieza este a doler donde empieza a causar problemas este y donde ella no quiere dejar esto de lado ahora cuando empieza y alguien te da una solución rápida que aquí muchas de las veces lo hemos lo hemos visto pues las personas que quieren adelgazar rápido te dan una pastilla y adelgazar rápido acá es lo mismo es una solución rápida que como va conllevar algo a algo que no va a terminar bien entonces si si esta esta alisabeth tuviera un buen psiquismo entendería que hay tiempos y que hay etapas por las cuales pasar y que esto más bien es en vez de cerrársele una puerta se abre otra no para otro tipo de cosas el detalle es que no lo ve así el detalle es que se trabaja de mal modo y por eso es que cae en la sustancia cae en esta parte de del doble y también de de un clon que no deja de ser clon porque el clon sería igual y no el detalle aquí el problema acá es que es mejorado o sea como voy a ser yo mucho mejor o sea se pondría que yo como persona si estuviera a mi narcisismo sano pues yo soy mejor no hay nadie mejor entonces por qué buscar otro mejor que yo no pero bueno eso es lo que se alcanza a ver en la película que que hay algo mejor que yo y también no no se reconoce que aquel es mejor más sin embargo sigo siendo yo ese otro soy yo y no alcanza a entender esa parte por eso les dice ok van a ser dos pero es uno mismo se supondría que hay un psiquismo es sólo uno pero al haber esa esa bifurcación es donde cae el problema porque ya se ve como un otro no se ve como un yo entonces es como una decisión que hay en el psiquismo es donde se parte entonces es muy interesante esta película me gustó mucho a mí también para explicar todo este tipo de temas doctor gracias y que también es una crítica a la a las cirugías estéticas a fin de cuentas la sustancia también tiene que ver con la anestesia entonces bueno viene esa parte que también es una crítica a y bueno esta parte bueno el el la película inicia donde inicia es cuando viene la realidad bien aparece lo real que es la edad de que pareciera que está elisabeth está en su burbuja que todo es bello hermoso tiene la fama le hace lo que quiere etc etc y parece que nunca pensó que se iba a ser vieja pues o que la iban a sustituir no hay un primer error de que está fuera de ese principio de realidad y no acepta la realidad como tal porque el choque pues que ahí aparece en la película que es para fin de cuentas como sinónimo de lo de la noticia que le dan que la despiden porque ya no sirve de comillas que también hay esa crítica al consumidor voraz que es bueno tanto somos nosotros los espectadores como los productores de que quieren cosas nuevas siempre quieren cosas nuevas siempre quieren este imágenes o personas o bonitas bonitos o bonitas y que siempre aparezca no pareciera que igual como aparecen las o está en las redes sociales de que lo que está de moda son las personas jóvenes y bonitas y ellos son las que van a pegar y si se hacen viejas o ya empiezan a aparecer esos rasgos de de las canas de las arrugas etc etc ya a otro lado ya ya no corresponden a este a este mundo perfecto que todas las personas quieren estar entonces aparece la realidad el trauma a fin de cuenta el trauma que es ya no tengo la edad que tengo ya no me aceptan como o como soy o como yo quisiera ser a esta idea de siempre ser joven siempre ser famoso etc etc pues resulta que se termina y aquí y como bien lo dices daniel esta vez en vez de que haya un proyecto posterior a aquí no lo hay pareciera que a nadie se le ocurrió ni menos a ella de que tiene que pensar que hay más allá de la fama del éxito de la belleza y por resulta que ni siquiera ellas le se le ocurrió esta parte de de que va a llegar ese momento en que va a dejar de ser entonces como vive en su burbuja vive en su propia realidad entonces aparece el trauma y se va a ir a la parte fácil o a la parte mágica como dicen de que la solución va a ser algo también mágico que la va a volver a regresar a la juventud y otra vez va a ser la misma y aquí nadie perdió nada no dices cuando eso es la parte que que estamos acostumbrados a que la pérdida es constante en la vida y uno tiene que continuar relaborarla y continuar y seguir con todo y las pérdidas aquí pareciera que la pérdida no es opción y por eso mismo también pareciera que la que la que las protagonistas porque son las dos o las o los tres o todos los que aparecen ahí están obligados al goce no entonces cuando tú sientes el goce como una obligación tú sientes la felicidad el amor el éxito la riqueza la belleza como una obligación entonces es ahí donde está fuera de la ley y van a aparecer o van a hacer cosas que no deberían de de hacer bueno se está parte prohibida y en vez de aceptar la nueva realidad lo que hacen es negarla o renegarla y hasta forcluirla también dependiendo de la estructura de la persona y por eso mismo es que van a van a hacer cosas que no que no deben y se y en vez de buscar ese placer común que aparece con el con su compañero cómo se llama el compañero este fred que es una persona común tiene este un aspecto común y una vida común y una felicidad común pero eso no es para el isabel cómo se va a rebajar a hacer una persona común si ella es o se cree lo máximo está en televisiones de ctc no entonces también el problema es que para las personas creen que lo común o la felicidad común no es para ellos y por esa razón es que bueno creen o en las marcas creen en bueno en 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 estos cosas de éxito de supuesto éxito de marcas y de y de lugares y de cosas famosas que estando en un lugar teniendo una una marca en el cuerpo o un celular lo que ustedes quieran ya van a ser famosos por ende y la felicidad común o lo común es para pobres o para fracasados o todo lo que ustedes quieran entonces bueno viene toda esta maraña de contradicción es de salirse de la ley y por esa razón bueno aparece que se va en vez de mejorar o de para o de aparecer una solución se va empeorando la situación hasta que ya se sale de control bueno como vemos en la película este o de por favor bueno y en esta si en esa línea en este rehusarse a perder su falo elisabeth este se da cuenta de su falta o sea precisamente porque está tapando la falta y busca volver a taparla como diera lugar no y así es como recurre a la sustancia el volver a obtener bajo principio de placer el otra vez el la imagen que ella tenía de sí misma aunque precisamente como lo decía ergar no es ella misma es evidentemente o sea una persona separada no comparten la misma conciencia que no son sus propios logros y no son los logros de su ya es otra mujer distinta sin embargo para ella significó al haber salido de ella para ella significa que sigue siendo ella misma este aquí vemos que es una mujer que no puede tolerar la castración tiene un superior tiránico y ese superior tiránico es precisamente el que la arroja a buscar el goce este así como lo decía el doctor ahorita el el salir con fred le llama la atención en el momento en el que más mal se siente en el que físicamente no se complace es cuando pierde su primer dedo y el al ver que va decayendo al y que le ofrecen dejar de detener esta actividad pero ella la rechaza si es que no le van a regresar de como era entonces recurre a este hombre y si se ve entusiasma al inicio se arregla y todo pero es muy interesante como ella no deja de mirarse en el espejo y de compararse con su sale y ve el espectacular de ella y se regresa y entonces este ve que sus pechos no son como los de ella y se tapa mejor ya lo vuelve a salir y vuelve a ver otra imagen que le recuerda a ella y entonces se regresa y entonces se pinta de nuevo y luego se despinta el chiste es que al final de cuentas su imagen ya no era lo suficiente y en comparación de su no podía llenar esa expectativa porque precisamente el objetivo era que fuera más bella que ella y aún con todo esto aún con la destrucción que le está generando aún cuando va perdiendo su belleza todavía más acelerado ya cuando parece pues totalmente una anciana y mi peor pues que un anciana ya sea ya no no se ve con la ni siquiera con vitalidad y ella trata de destruir a su no puede porque para ella es más importante el que la vea el que la admiren a ella misma y lo dice en dos ocasiones no puedo porque me odio y se lo dice al cuando hablo por teléfono con con este hombre que era el que les vendía el producto y este al estar con ella misma y también cuando están peleando que ve las flores y dice te van a amar y eso es lo que la detiene de terminar de eliminar a su porque esa era su única forma lo único que le quedaba para poder seguir viviendo bajo ese principio de placer y no se a deshacerse de ella aunque implica ella sabía que pues era la una o la otra y prefirió tan así o sea su su este gran otro tan tiránico que si no eres así de perfecta pues mejor no eres en absoluto se habló o lo eres o la muerte y prefiere la muerte a fracasar en ese sentido y este qué más el una de las cosas que me parece muy interesante es que como ella empieza a devorar ella es un cuerpo de gozo desde un inicio no pero como cambia este switch empieza ella ahora a comer y a comer y a comer y es muy interesante porque utiliza el libro que le regalaron de burla obviamente el libro que le regala fred este para su retiro y es como si este hombre este que llegó a ser como un un otro importante para ella no sé si tanto como un gran otro es me comanda que ahora haga esto ahora me va a dedicar a la cocina entonces ahora me dedico a la cocina y ahora devoro y devoro y devoro y también en una parte es por molestar a su porque sabía que cuando se levantaba se iba a enojar por todo el desastre que había hecho era por lastimar su propio cuerpo pero también para sentir sus propios bordes porque ya no ya había desaparecido elisabeth por completo ya no existía elisabeth ya era su nada más y ella ya incluso ya no tenía contacto con las demás personas que es lo mismo que le pasó al al otro chico que fue el que la invitó a tomar la sustancia entonces aquí vemos como a pesar de que está decayendo en todos los sentidos y se está autodestruyendo la está destruyendo su se está autodestruyendo ella aún así no puede tener esta necesidad de satisfacer pues este ideal o esas pulsiones y y recurrir al gozo dale gracias pues he sabido que las historias ya han estado contadas y simplemente se nos presentan con nuevos escenarios no estamos frente a un nuevo retrato de dorian gray no tener esta película ahora y siempre siempre que platicamos acerca de los narcisistas pensamos en los otros pobrecitos de los otros que se convierten en la comida no hemos hablado por ejemplo del vampiro en el cómo el alimentarse de la sangre de los otros es lo que los mantiene vivos pero en esta película nos demuestra también que no sólo es el alimentarte de los otros sino que el mismo narcisismo se alimenta de sí mismo y esto lo vamos viendo a través de cómo va en decadencia su verdadero cuerpo por su propio narcisismo es decir en esta película si bien recibe las miradas de los otros el dinero de los otros el deseo de los nosotros ella misma también se está consumiendo no y aquí es la parte que hablamos del goce en la cual el goce es el placer pero va acompañada siempre de un dolor y también aquí cuando hablamos de goce metemos el el término del amo y el esclavo uno termina siendo esclavo de su propio goce por lo tanto yo sigo siendo esclavo de mí mismo y esto es lo que genera un ciclo vicioso no como en cualquier otra adicción podemos hablar lo mismo del alcohol de las drogodependencias la adicción a las cirugías plásticas en donde siempre necesito más para intentar eclipsar esta parte del dolor que conlleva el goce si definiéramos el goce pues hablaríamos de o desde el punto de vista de quien vive el goce como este de lo que está más allá del placer este placer con un plus pero este plus siempre va a llevar una consecuencia y este plus siempre va a llevar un pago que tenemos que hacer no en el caso de elisabeth es su propio cuerpo su propia vitalidad la que va de por medio y que es bien interesante que edgar creo que fue el que primero que lo tocó y luego ya lo estamos retomando en el cómo no podemos hablar realmente de una mejor versión de sí misma o de ella misma sino que surge un otro de tal manera que incluso no recordaba una y la otra lo que había hecho la la otra no en su lugar si habláramos de un solo psiquismo creo yo sería mucho más fácil sobrellevar esto y decir bueno esta semana me toca ser viejita ya me espero para la siguiente semana no de alguna manera pero la cuestión aquí es que cuando se rompe el psiquismo entre ambas y entonces las dos dejan de ser una y que por eso se repite y se repite como advertencia esta voz en el teléfono que le vende la sustancia recuerden que las dos siguen siendo una pues es cuando se rompe con esta con esta dinámica y al convertirse en dos sujetos diferentes aparecen deseos diferentes y que en ese punto cada una de ellas está viendo por su propio deseo sin embargo aquí lo doloroso con elisabeth es que su deseo es como si se lo regalara a su ella ya no está deseando para sí misma ella está deseando para su de tal manera que ella se consume se consume totalmente no y le y ella a sabiendas de que va de por medio su vitalidad su físico y todo se lo regala su es hasta que de verdad ya se ven las consecuencias graves que ella quiere poner un alto pero no puede lo mismo que pasa en todas las adicciones al principio es para dormir bien al principio es para pasarla bien con los amigos al principio es para desinhibirme un poquito y entonces me la voy a pasar mejor en la fiesta pero cuando ya estamos del otro lado es imposible bueno no es que es imposible sino que es realmente difícil podernos detener y el goce es adictivo en sí mismo como como podemos ver aquí mismo en la película y al final por muy divertido que fue en un inicio por muy agradable por la sensación tan tan placentera que fue en un inicio si llega un punto en el que nos damos cuenta que estamos sufriendo y que eso que ha sido este sufrimiento consecuencia de nuestros propios actos llega un punto en el que suya no disfruta y un punto en el que elisabeth tampoco ya no disfruta sin embargo ya no hay ya no hay ya no se puede dar un paso atrás no eso es lo grave que aparece aquí en la cuestión de la película pienso también en el en este otro personaje que es el que le dice que vaya a la sustancia no el auxiliar médico o enfermero o algo así por el estilo que es el que le dice que le da la tarjeta le dice ah pues llama aquí a este teléfono te va a interesar y lo y lo que me parece interesante valga la redundancia de este personaje es cuando lo encontramos que ya es viejo él sabía perfectamente las consecuencias y aún así tienta a elisabeth para llegar también es una como en este comentario lo he dicho pues una clara referencia a las cuestiones de las adicciones porque siempre comienza así el adicto sabe que se está haciendo daño el adicto sabe que es difícil que se pone en riesgo que está en peligro que ya no está sano pero aún así ofrece la droga a alguien más no de esta manera parecería como que si los demás sufren mi sufrimiento disminuye y entonces se convierte esto en un en un querer ver mal a los demás para yo sentirme un poco mejor conmigo mismo seguimos hablando de una situación de goce narcisista en la que los demás ni nos importan ni nos interesan y al final del día estoy únicamente centrado en mí o mejor dicho en lo que creo de mí porque justamente eso es lo que nos lleva a la separación entre elisabeth y su ya no soy realmente yo sino una parte que ha sido separada de mí a la cual le estoy dando más más validez que incluso a mí mismo edgar sí es interesante la parte donde el deseo del otro que es el el preciso precisamente pues el mío cuando ya se erigen dos personas el deseo del deseo del otro a qué voy con esto desear desear y nunca dejar de desear algo que se mantiene como imposible de alcanzar es finalmente un link de infección contra el goce dice la cana qué es lo que sucede acá qué es lo que se desea si se desea algo imposible y se llega a él es donde se parte no lo que lo que conlleva al goce qué es lo que pasa con elisabeth si yo en vida normal estoy ya viejo y sé que no voy a volver a ser joven eso es una imposibilidad de de juventud de naturaleza un límite que hay no si se trasgrede ese límite pues qué va a pasar no es eso no al final de cuentas donde se rompe se rompe el psiquismo si bien como neuróticos deseamos lo que el perverso hace no entonces qué es lo que pasa acá se rompe esa parte y se deja de ser un neurótico entonces si ya no hay un límite por el cual es hacer el stop se sigue y es lo que sucede si yo estoy jugando a ser dios que que de límite que que de tope hay en eso no no hay nada entonces es lo que sucede con elisabeth que 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 se convierte en un dios todopoderoso con un cuerpo magnífico entonces es es la el problema de elisabeth no que trasgrede los límites y ya no hay para regresar cuando quiere regresar pues obvio está que que pues ya no hay o sea ya no hay algo en lo que detenerse entonces es interesante como como busca como busca a regresar más sin embargo ya no puede porque su cuerpo primordial ya está deteriorado ya está lastimado ya está ya está viejo y al contrario lo lo agrede se agrede a ella misma este en el momento en que ella deja de ser para hacer su desde ahí hay una agresión hacia el yo hacia mi persona entonces es como un se podría decir como un tipo suicidio suicidio lento y que va a recaer en la repetición si vemos al final bueno para lo mejor me estoy adelantando un poco pero si se fijan que hay en la repetición y y se ve todavía como un monstruo siendo un monstruo porque ese sonó a final de cuentas alguien que que se agrede a sí mismo que se mutila a sí mismo es eso no a final de cuenta la realidad la realidad recae en eso y se convierte en un monstruo y no se ve se deja de lado aunque lo pongas en el espejo lo pongas hacia los demás es por eso que se pone la máscara no me importa que tenga diez caras cinco brazos no importa mientras tenga esta máscara que que me vela que que me deja hacer lo que yo quiera no hay problema y sigue la vida no a final de cuentas si hubiera un cuerpo de deteriorar a final de cuentas si lo hubiera dado lo hace cinco o seis veces más el problema aquí pues ya es cuando estalla no o sea tres veces solamente fue lo que pudo hacer digo tres veces porque tres veces es la mutación que se ve ahí más sin embargo dentro de la película vemos miles miles de mutaciones que hay dentro de ella que cambian e incluso cuando está haciendo el un pero que se voltea y dice que me salió una bola o algo no entonces todas esas mutaciones hay dentro de su psiquismo es lo que ya bueno antes nada invitarlos a la especialidad de psicoterapia psicoanalítica que empieza el 27 de noviembre donde vamos a ver estos temas tanto lacalianos freudianos bueno todo lo que es lo por lo que corresponde a la psicopatología igual de cómo tratarlas también pues no solamente es el verlos y el padecerlo con los pacientes sino también saber qué hacer con ellos así que bueno invitados a la especialidad de psicoterapia psicoanalítica y bueno y como bien lo dicen esta parte de la compulsión a la repetición a la pregunta al a la fantasía que siempre se nos hace o se nos dice que qué haría si fueras otra vez joven o si volvieras a nacer y aquí con elizabeth el ella quiere volver a ser joven para hacer exactamente lo mismo no tener su programa de aeróbics bueno de o de baile y y ya así como que bueno y porque no desea hacer bueno productor o bueno lo que ustedes quieran no estudiar medicina hacer este bueno lo que ustedes quieran si algo más astronauta que se yo lo que ustedes quieran pero bueno ella resulta que solamente tiene un solo deseo solamente quiere hacer lo mismo siempre y también esta parte de que no salirse de lo único que conoce hace que también lo lleve a esta parte de desear siempre lo mismo de desear siempre el goce y solamente la felicidad está en esa misma repetición en esa misma acción y este y no salir de ahí como si no hubiera nada más no bueno ciertamente es lo único que conoce entonces por esa razón las opciones de cuando le regalan el libro de cocina de ser ama de casa o de que desee otra cosa pues no están porque ella encontró la felicidad en el baile o en la o en la televisión o en su programa de televisión y no hay otra felicidad no puede haber otras a otros deseos más que el único deseo que es también esa parte de cuando falla este bueno o cuando falla esta parte de que el cambio de vida de una persona y resulta que solamente desea o añora o es cuando cae en la depresión de solamente desear algo que ya no que es lo único que conoce y que ya no tiene no y también con respecto al productor este harvey que en ocasiones sale vestido de como de serpiente no como como de reptil que bueno tanto es la parte de básica no de y también la parte bueno básica en el sentido de que solamente es un consumidor más que solamente quiere aprovecharse de y listo no pero también esa parte de serpiente de engatusar a los otros y de comérselos en el amplio sentido de la palabra y de que es esta Elizabeth admira tanto a él porque él le da esa es esa mirada de 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 superestrella no ser deseado por el otro ser deseado por un gran otro tiránico en este caso y que es lo único que ella busca no igual también esta sube exactamente hace exactamente lo mismo que admira a al productor que le hace daño a fin de cuentas es el es el malvado es el el malo de la película y pareciera que ese es el único ideal o la única aceptación que desea aunque esté mal o que sea una mala persona aunque sea un delincuente un criminal esa mirada que me da o es el lugar en que me pone es el que yo busco y es el único que busco para tener esa esa felicidad no y también en en el cuando cuando la despiden a Elizabeth y llega a su a su departamento y rompe su su gran imagen que tiene de ella que le rompe un ojo que bueno que también es esa parte tanto de que le va a costar un ojo de la carta lo que va a seguir o el no reconocer al fin de cuentas la realidad y bueno al final pierde la mirada no al fin de cuentas tanto de ella hacia adentro hacia los otros de los otros hacia ella y también al perder la mirada se acaban los deseos y ya no hay más deseos que 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 desear porque está obturado ahí o se rompe esa cadena de deseos o esas imágenes de ahora que quiero ser y resulta de que no aparece otra imagen más que la anterior o la del pasado la que ya no tienen o de por favor gracias bueno este en el listado no sé salud mi aventura con esto pero logro identificar al menos los tres tiempos de la forclusión parecer que ella tiene una estructura pre psicótica al menos había funcionado neuróticamente hasta el momento en el que tiene que dejar lo que la hace ser o sea para ella el hacer le daba el ser el hacer se refiere a pues a la actividad que tenía de aeróbics su su lugar en en la televisión eso le daba el ser y al no tenerlo al verse amenazada esta parte hay una amenaza contra el yo hay una angustia dirigida contra la destrucción propia entonces tenemos que su primer tiempo de forclusión es la expulsión de del ser amado en este caso vendría a ser pues sus fans sus fans harvey este la mirada de los otros luego tenemos el segundo tiempo donde se abandona a sí misma lo que comentaba ahorita edgar es referente a que ella se va se empieza a autodestruir como un suicidio lento este se va abandonando y va dejando que la consuma sobre todo estas actividades que hacía su de prolongar los días y que ella pagaba con su propio físico y en tercer momento cuando es excluida por el público este en esta exclusión del propio yo que cae la represión si empiezan síntomas psicóticos que es cuando el ella o sea cuando ya es sólo su llamato a elisabeth ya es sólo su se vuelve a mutar y es ya está toda así deforme y este pero ya se imagina que entra y que todo el mundo hay eres hermosa te amo y no sé qué entonces ella se ve o sea ella perdió el piso ya es este esta psicótica se presenta y ella espera que la vean como ella cree que se ve pero pues evidentemente no cuando ven la realidad lo primero que hace la gente la gente que era quien la amaba ahora se voltean contra ella la empiezan a agredir deliberadamente porque lo que da miedo sea luminoso es es el motivo en el que lo empiezan a tratar de descubrir de destruir perdón este luego ya viene escena donde es lo lleno de sangre y todo pero hay después de eso sí me pareció muy importante mencionar cómo ella va caminando y se va desintegrando se va desintegrando hasta quedar solamente la cara de elisabeth y se arrastra hasta llegar a su estrella al lugar hacia su narcisismo primario al único lugar donde fue lo más cercano al ese uno donde fue lo más feliz del mundo ahí se queda ahí se destruye ahí involuciona y ahí desaparece por completo elisa dan pienso pienso justamente en lo que hacía referencia ahorita el doctor gerardo en el cómo no ella ella no tuvo más deseos no y me recordó a este tercer periodo o esta tercera etapa al tercer perdón séptimo séptima etapa séptimo conflicto del desarrollo de eric erickson en el que tenemos la generatividad versus el estancamiento porque ya está justamente en esta edad en el cual debería dar paso a las nuevas generaciones debería de hacer valer su legado debería de alguna manera como cobijar con sus conocimientos ahora dedicarse un poco más a los otros porque al final el cocinar va relacionado el cocinar a los demás etcétera etcétera y en realidad se queda en el estancamiento en esta parte del no ser capaz de desear algo más que lo que des se desea a sí misma vaya no y digamos que entonces no supo resolver este séptimo conflicto se queda estancada y es lo que detona el desenlace de la película no justamente ahorita siguiendo el pensamiento que estaban hablando acerca de cómo se va desintegrando pienso en esa figura en la cual termina al final con brazos con caras con pecho saliendo de todos lados y me remonta a esa imagen antes del estadio del espejo en el cómo es un ser desintegrado que no tiene realmente una forma porque no se ha visto en el espejo todavía no acepta esa imagen en el espejo no y de hecho no lo hace porque se pone la máscara de la vieja elisabeth y realmente no asume lo que hay en ese espejo para volver a darle forma recuerdo de pronto en pues en las clases con el doctor gerardo en algún momento cuando veíamos la situación del espejo en el cómo el dibujito que incluso hacia el doctor gerardo es un cuerpo despedazado justamente parecido mucho a cómo termina elisabeth con donde no hay una cabeza en su lugar donde no hay un brazo en su lugar y que necesitamos el la mirada deseante del otro para ponerle orden a esa imagen especular aquí es tan grotesca la imagen que causa el efecto contrario es el rechazo es la mirada de repulsión versus a lo que se está viendo y entonces es lo que termina justamente por desintegrar por completo muy probablemente digo ya estaríamos hablando de otro final de la película si hubiera alguien que realmente deseara y la mirada con deseo a pesar de estar deforme ella podría de alguna manera generar o restablecer su propia identidad pero en el momento en el que no hay nadie que la acompañe en el momento en el que no hay una mirada deseante pues termina deshaciéndose por completo llevando al desenlace en el que queda hasta nada más esta carita que se arrastra hasta hasta la estrella para el final pues terminar en en nada no nos recuerda que entonces la identidad es un proceso social un fenómeno que tiene que ver con la mirada de los otros esta imagen en el espejo creada por los demás y que después asumo como propia la película pues bueno ya hemos hablado que que también es como denuncias no o critica lo lo mundano critica de pronto la frivolidad que existe en los medios como por ejemplo en hollywood en la televisión hable yo por ejemplo de la relación también como con las sustancias y las drogodependencias pero no tenemos que quedarnos únicamente con ese con ese mensaje negativo no al final del día se vale se vale que queramos mejorar se vale que queramos mejores versiones de nosotros pero el cómo va a ser realmente lo importante como hace ratito el ejemplo que nos daba elgar de las personas que quieren bajar de peso y se van simplemente a sustancias a trastornos de la alimentación y realmente no están siguiendo una dieta adecuada no están llevando un correcto ejercicio etcétera etcétera ahí es donde nos perdemos ahí es donde comenzamos a destruirnos si nos perfeccionamos por decirlo de alguna manera acompañados a lo mejor de los profesionales adecuados de tomando las medidas adecuadas seguramente tendremos estos cambios para bien de nosotros entonces no sólo quedarnos con que los cambios son malos sino más bien en el cómo buscamos esos cambios es donde podemos perdernos y caer en este bose que nos lleva a la destrucción el gran sí bueno yo creo que el problema también con el isabel este que ve mucho para adentro en vez de ver hacia afuera en cuanto a que encuentra la que a la carrera profesional a una carrera profesional como todos sabemos pues a final de cuentas es un trabajo donde sabes que debe de terminar y que te tienes que pues jubilar no entonces en este caso pues ver más hacia afuera en cuanto a que la vida de un futbolista es un buen ejemplo el futbolista es joven es pieza en básicas luego empieza a ser profesional juega termina su carrera como futbolista después de ahí busca otras cosas que busca pues ser entrenador muchos buscan otras carreras como ser este no sé comentarista otras cosas no al final de cuentas es tener un buen este proyecto de vida que pues analizaba no se alcanza a ver entonces lo que yo alcanzo a ver y también es y que se me hizo muy interesante que al final de la película siempre recae en un cuerpo no que se necesita para gozar y la can lo dice se necesita de un cuerpo la can dice y lo voy a citar tal cual dice donde ya se el goce que hace falta ahí un cuerpo para gozar hace falta un cuerpo hay quienes prometan beatitudes eternas este no pueden hacerlo más que suponiendo que ahí el cuerpo vehiculiza glorioso o no tiene que estar el cuerpo hace falta un cuerpo para por qué porque la dimensión del goce para el cuerpo es la dimensión del discurso hacia la muerte que al final de cuentas es lo que vemos acá no ya 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 el cuerpo se había terminado desde un principio más sin embargo lo vuelve a reformular el cuerpo y lo vuelve a reformular el cuerpo en las mutaciones porque porque está en este en este ciclo de gozoso no de que se necesita un cuerpo forzosamente para encontrar el gozo entonces mal que bien un cuerpo como bien lo mencionaban ustedes mutando este un cuerpo ahora sí que es bonito feo como sea pero sirve para vehicular en lo que viene a ser el doctor gracias bueno saludos Ernesto Medina Cristina Reyes saludos Silvia Gracidas saludos Silvia un abrazo que bueno que andas por acá ya tomé la especialidad excelente me encantó gracias Silvia un abrazo Roxan Juan dice el goce de los trastornos alimenticios y por supuesto que ahí podemos ver esta estos cuerpos de goce digo el goce se puede ver y bueno pero de manera patológica entre ellos los TCA o la obesidad mórbida bueno los cuerpos del fentanilo también ahí es eso son cuerpos de goce pero Belro saludos pero Iván Jacobo saludos María del Pilar dice María del Pilar López dice en ningún momento la protagonista piensa ir a terapia no definitivamente no era su opción ni su deseo ni aparece no y bueno si las personas todas las personas fueran a terapia los cirujanos plásticos se quedan sin trabajo ese es el otro problema que bueno para que vean este quien manda en el mercado no para que vean Jesús Méndez este saludos bueno nuestros nombres bueno de Yañez Edgar Soria Daniel Ibarras saludos Saludos y Ana Mata también saludos bueno pues último comentario y despedida por favor Odette muchas gracias este me quedé pensando lo que decía Dani de que que tal vez si alguien la mirándola así de forma como estaba le hubiera dado lugar a partir de su mirada pero no sé porque ella tuvo la oportunidad cuando todavía lucía como Elizabeth de salir con Fred y no no les no le fue suficiente o sea ella no se conformaba con la mirada de uno necesitaba la mirada de muchos pues porque no yo a donde puedo ver no se toleraba ella misma entonces ese vacío interno necesitaba llenarlo con la más cantidad de personas que pudieran mirarla o admirarla porque ella no era capaz de hacérselo a sí misma entonces creo que no hubiera sido suficiente y creo que no va terapia porque volvemos a lo a esta parte de que este no hay la pregunta no es neurótica no entonces no hay la pregunta de qué es lo que sucede sino más bien es una psicótica una psicótica que se descompensó y pues ya en ese estado ya definitivamente pues no va a buscar ayuda no 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 es lo que no es su prioridad en ese momento y pues bueno este igualmente por invitarlos a la certificación muy buena por cierto ya la tomé también en el doctor garibaldi y el maestro dani y parten clases excelentísima entonces pues están invitados muy recomendados muchas gracias por vernos gracias bueno ahí está el comentario que hacer de esto también va con mi comentario final en el porque ella se está ordenando y parece no ser suficiente pues porque se necesita que el ordenamiento venga también de parte del otro y muchas ocasiones no y seguramente muchas personas que justamente no van a hacer la terapia es porque creen que con su mirada es suficiente que me puede decir el psicólogo que me puede decir el analista que yo no sepa no que a ver si bien es cierto quienes estudiamos y sabemos que el que sabe es el paciente el sujeto supuesto saber etcétera etcétera pero al final es esta parte no seguimos hablando del narcisismo sólo me estoy viendo a mí mismo qué retórica puede haber en eso sin este otro que ordene que que pregunte que ponga en duda mis propios juicios y que eso pueda generar realmente el cambio si yo estoy solo y pretendo cambiar y no tengo ideas nuevas pues es imposible cambiar no necesito entonces la mirada del otro para ponerle un orden en este caso el verme en el espejo no va a ser suficiente como cuando por ejemplo en muchas ocasiones uno está en una fiesta ya está pasando las copas y en la típica frase frente al espejo ay porque otra vez porque lo volviste a hacer no como si yo mismo en el espejo me fuera a dar la solución en ese mismo momento no pues ya lo hice ya viví el voce ya si esa escena se ha repetido tantas veces señal de que porque yo solo no he podido poner este límite que se necesitaba en el en el eisabeth y que se necesitaba en su para poder salir adelante pues que me despido muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana listo pues yo como comentario final pues solamente quiero decir que bueno a mí la directora se me hace muy interesante creo que se chutó al menos uno o dos libritos de la can para poder hacer la película porque si tiene unos conceptos muy lacanianos y pues bueno es francesa entonces yo creo que tiene como que escuelita y se me hace interesante y que bueno estuve viendo referencias y también a mí se me hizo un parecido al cine de si les gustó este tipo de películas hay más de este tipo y hay un director muy bueno que se llama david cronenberg pueden ver sus películas pues pues es las más conocidas es la de la mosca que creo que es a la persona en el canal cinco cada fin de semana hace como 10 años famosísima y también otras más que es este existentes y nike blancho entonces bueno si les gustó este tipo de películas yo creo que el referente de este tipo de cines es el y pues bueno por mi parte es todo y saludos nos vemos la próxima semana bueno parece ser que todos están llenos dice el doctor que adiós muchas gracias por acompañarnos nos vemos la siguiente semana gracias ya ya por fin bueno algo pasó aquí que se descansur tan bueno muchas gracias a todos ya original es edgar también algo pasó ahí que no que no funcionaba el inperfeito pero yo gracias al entonces bueno muchas gracias a todos cuídense mucho que tengan una buen fin de semana ya 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 volvió daniel algo paso extraño que nos los cirujanos plástico nos están cortando porque ya les descubrimos el negocio, bueno, cosas del complot así que bueno, que le hacemos estas teorías de la conspiración para que vean que se aparece cuídalo con los cirujanos plásticos así que bueno, muchas gracias a todos cuídense mucho, ese es Edgar ok, ahí va, así que bueno vean la película, todavía está en cartelera, así que les va a gustar vean desde esta perspectiva y van a ver que, van a encontrar más cosas interesantes en la propia película, como el baño que parece un quirófano a fin de cuentas también, ahí tiene esa parte interesante, así que bueno, entre otras cosas más, así que bueno, los invitados a la especialidad muchas gracias a todos, cuídense mucho que nos visiten en las redes sociales, like y compartir, ya saben la campanita todo lo que nos pide YouTube, nuestro gran otro YouTube así que bueno, muchas gracias Odette, muchas gracias Daniel, muchas gracias Edgar, cuídense mucho que tengan un buen fin de semana no compren muchas cosas porque también ahí hay cosas, el goce límites, límites, no caigan en las redes del goce por favor así que bueno, gracias, cuídense y nos vemos la siguiente semana y con un tema muy interesante que les va a gustar también, gracias, buen día y Chau.